ganar todas las competiciones que voy a disputar este es mi pensamiento yo sé que es muy difícil pero mi pensamiento es siempre desde pequeño el balón fue la cosa que más me daba ilusión lo que más me daba alegría no desde pequeño siempre estuve con balón y hasta hoy es de esta forma no mi función dentro del equipo no crear las jugadas crear nuevas ocasiones de gol para mi equipo por entrenar cada día más para estar mejorando entonces mi objetivo es empezar a buscar es una mejora estar no mejorando en todos los aspectos si tiene un sueño no que corra atrás de su sueño que entreno para realizar su sueño porque como pasó conmigo que estoy realizando mi sueño puedo pasar con ellos también